Y después de lo de Itaewon, la madre de Lee Ji-han rompe con esta carta. Después del 11 de noviembre ahora coreana en el lanzamiento de una petición nacional para impugnar al grupo de trabajo especial para investigar el desastre, el miembro del Partido Democrático de Corea, Ko Min-jun, leyó en voz alta una carta escrita a mano que recibió la afligida madre de la estrella que nos dejó, que también publicó en Instagram de Lee Ji-han. Al recordarlo como un ángel que pensaba primero en los demás, la madre de Lee Ji-han se despidió de la estrella. Estimado Ji-han, siempre has tenido una nariz tan prominente desde el día que naciste. Nunca me diste problemas cuando te llevaba. Tocaría alrededor de mi barriga y te controlaría para asegurarme de que estabas bien. Incluso cuando eras pequeño eras tan cariñoso que juré que podría criar a 20 niños solo si todos fueran como tú, la madre de Lee Ji-han. Su madre compartió que el actor había estado trabajando para el estreno de la próxima temporada del K-drama de Kokdu. Pasaste por mucho, trabajando incansablemente para la temporada de Kokdu. Ni una sola vez te saltaste el ejercicio y como estabas en una dieta restringida, me preguntabas, Mamá, ¿crees que estaría bien que yo comiera más? Y eso siempre me rompió el corazón. Estuvimos tan cerca de ver el programa al aire y de que todo tu arduo trabajo rindiera frutos, así que todavía no entiendo que salió mal. Sigo negándome a creer las tonterías que nos han pasado. Me voy a dormir con una foto tuya en mi cabeza y tu celular en mis brazos. Me da miedo saber que el sol saldrá otro día. Mi corazón se acelera. ¿Recuerdas cuando me preguntabas si sabía cuánto me amabas? ¿Recuerdas cómo solía sostener y apretar mi mano cada vez que pasaba por tu habitación? Eres mi tesoro más preciado. ¿Cómo se supone que voy a dejarte ir dejándome así? Cientos de amigos vinieron al funeral. Ji-han me hizo darme cuenta de que tu vida había ido por el buen camino. Y esta comprensión me destroza aún más. Es difícil encontrar alguna razón para que yo siga viviendo. Pero debería buscar una manera de dejar esta tierra también. Si tengo que seguir viviendo, me gustaría esconderme en algún lugar que nadie conozca. Pienso en dejar todo atrás y vivir en silencio. ¿La madre de Li-han? Tengo miedo que amanezca. Tengo miedo de tener hambre de terminar llevándome comida a la boca. Preferiría coserme los labios. ¿Cómo se supone que voy a seguir viviendo, Ji-han? Incluso cuando tenías algo que querías comprar, me pusiste primero porque no querías agobiarme. Siempre dijiste que te lo pagarías tú misma una vez que ganarías el dinero. Ni siquiera sabía que hacías servicio comunitario. Verdaderamente viviste de acuerdo con las palabras que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eras el espíritu más amable. Un ángel que piensa primero en mí y en los demás. ¿Cómo se supone que voy a dejarte ir? A cuestionar la respuesta del gobierno o la falta de ella, la noche del desastre, la madre de Li-ji-han terminó la carta con palabras de desesperación. Cuando vi a la policía escoltando a la limusina que transportaba tu cuerpo, me sentí hecho pedazos. Se suponía que debía estar agradecido por su ayuda. O se suponía que debía estar enojado con ellos por no haber estado protegiendo las calles de Ite-won de la misma manera y por hacer que terminaras en esta limusina. Todavía estoy molesta y en tanta desesperación. Te amo, hijo. Te respeto y te extraño. Sé lo duro que trabajaste, hijo. Realmente no hay forma de que vuelva a verte. Querido Dios, por favor, llévame a mí y devuélveme a Li-han. Por favor, te lo ruego. Mi bebé, espero que estés descansando en donde estés. Y te seguiré. A mi gema de mamá. Una vez publicada en Instagram, se discutió por los medios la desgarradora carta. Si bien se preocuparon por el bienestar de la madre en base a las frases, los fans y dolientes de Li-han de todo el mundo se apresuraron en la sección de comentarios, dejando sus condolencias y colmando a los dolientes de amor y apoyo. Algunos de los comentarios fueron, Uf, no tengo las palabras en este momento. Hombre, lo siento por ella. También tengo un hijo que es un amor absoluto y lo atesoro, así que ni siquiera puedo imaginar cómo se siente. Lloro pensando en cómo se debe sentir después de haber perdido el alma que llenaba su corazón. Leer esto me hizo llorar. Le enviaré el más sentido pésame. Espero que la mamá se cuide y siga viviendo. Entre otros comentarios, ¿tú qué le dirías a su mamá? Gracias. 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 Gracias.